¡Suscríbete al canal! ¡Soy ojo! ¡Soy un zorro! Vivo aquí, debajo de este tronco. Tengo un palo, tengo una hoja y tengo una piedra. Pero no tengo ningún amigo con quien jugar. ¿Habrá algún amigo dentro de este agujero? No. ¿En lo alto de este árbol? No. ¿Y debajo de este alce? No. Aquí tampoco. ¡Ajá! Aquí hay alguien. Otro zorro. Y está jugando con un zorro de dos patas y sin pelo. ¡Débora! ¡Cuidado! ¡Ah! Así que eso es Débora. Yo también quiero un Débora. Las Déboras no me quieren. ¿Qué tienen esos zorros que no tenga yo? Quizás es que a los Déboras les gustan los zorros moteados. Yo también puedo tener puntitos. No hay problema. Creo que a los Déboras les gusta ese zorro porque tiene un pelo rosa y parece un peluche. Yo también puedo ser como un peluche rosa. ¡Súper fácil! Seguro que a los Déboras les gusta ese zorro por sus orejas grandes y caídas. Yo también puedo tener las orejas grandes. A que se me ve bien, no habrá Débora que se me resista. ¿Eres tú? No veo bien. Tengo que cambiarme las gafas. No, no soy Ruth. Bueno, sí, soy Ruth. Vamos a jugar. Pero no este juego. Este juego me pica. Este juego me apieta. Odio decirlo, pero las Déboras no conocen juegos divertidos. Tu pelo es divertido. Estoy jugando con un Débora en un juego que pica. ¿Tú quién eres? Me llamo Oami. Soy un mapache. Vivo aquí, debajo de esta piedra. Este es mi palo. Este es mi otro palo. Y este es mi otro palo. ¿Quieres jugar? Por todos los palos. Juguemos con ellos. Ruth, tu jersey. Eres una perrita mala. Vayamos a otro sitio. Creo que no hace falta ser como los otros zorros para tener un amigo. Prefiero leer mal y jugar con palos. En lugar de estar limpísimo y jugar a juegos que pican. Pero oye, cada uno no es como es, ¿no? Cada uno es como es. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Todo lo es. Sonido. ¿Se mejor? Sonido. Cao.